¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20 Pues con Sella LibraGamer si, tenemos un nuevo videazo que la verdad va a dar muchísimo, pero muchísimo de que hablar Ya que hemos por fin obtenido los puntos necesarios para poder sacar cositas que nos van a ayudar muchísimo en este camino ¿Y cuál es el camino? Pues el evento de la Champions, que la verdad están los jugadores para poder aprovechar al máximo Y empezar a sacar cositas que nos van a ayudar, ojito que incluso acá ya tengo para poder sacar a James O refuercitos de habilidad, lo que viene a ser la fase de grupos, ya está por actualizarse poco a poco Y luego estos jugadores se van a renovar para poder ir por otros que obviamente están acá, están acá Sí, 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 ¿dónde está? Nuestro objetivo, ¿dónde está? ¿dónde está? Que no lo veo, aquí estamos chicos Nuestro objetivo es si es que podemos llegar a Rafa Varane, va a ser algo increíble Pero los próximos jugadores que se van a venir son Zapata, Upamecano, Manchuk y Leimer Pero bueno, a ver si llegamos a Varane, si no, pues ni modo, ya lo gastaremos en lo último que vendría a ser Pues un Benyeder, podría ser, o si no un Milner, o alguito, alguito de que nos llevamos algo Algo nos tenemos que llevar chicos, así que pues nada, tenemos en total lo que viene a ser Vamos a irnos por el camino profesional, que es donde podemos sacar mejores recompensas Tenemos 1198 puntazos chicos, pero muy aparte de todo ello tenemos para poder jugar donde está el partido diario Porque acá esto nos va a permitir justamente poder sacar más puntitos A ver, ahí está, 105, y nos toca ver un rival de 103, bueno, tuvimos suerte, tuvimos suerte Ahí dos puntitos de diferencia, uy, pero que saliga China, China Star se llama Pero que, que, que tales letras que se mandaron ahí los chinitos, eh Pero bueno, a ver, a ver, a ver, ya estamos Venga, a ver, a ver si, si podemos aprovechar nuestro GRL chicos Si aprovechamos, madre mía, madre mía, así por cómo va Patea, salgo si quiera Bótala, bótala, que estoy perdiendo tiempo, por favor, eh Estoy que pierdo tiempo Vamos a ver si acá llegamos, dime que está así Y su fucking ahí portero nos dice que no Vamos a ver, a ver de cabeza Ahí está la primera chicos La primera ahí llegando de cabeza Venga, agua, no podemos desaprovechar Dos a uno, el rival se puede acercar La diferencia es casi nada, eh Uy, 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 pero de verdad, que tal defensa ahí que nos puso Dos a uno, no, todavía, todavía A ver, a ver, a ver, a ver Uy, madre mía, Moura, 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 Moura No pudimos ahí conectar demasiado A ver, ahí está, ahí está, tres Vamos a que sí se puede Venga, que sí se puede Oh, mi Dios Vamos que sí, ahí está, cuatro a uno Nos empezamos a alejar, chicos Venga, a ver, esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol Ahí está, perfectamente, cinco a dos Vamos a ver, otra oportunidad Otra oportunidad, ¿qué está pasando? No me jodas, de verdad me tenía que pasar eso A ver, a ver, a ver, no puedes aprovechar Venga, ahí está Palio y gol, al menos, palio y gol A botarla, a botarla, a botarla, a botarla A ver, a ver, la última oportunidad Para asegurar la victoria Para asegurar la victoria ¿Puede ser? Sí, no, sí, 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 sí No, 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 madre mía, madre mía Nos acaba de empatar el rival Y ahí metemos el último gol Vamos ahí, chicos, la verdad Uy, final de suspenso Nos llevamos ahí los diez puntos Que necesitábamos Bueno, con esto ya completamos Mil doscientos, no, ahí está Perfecto, ahora sí Vamos a reclamar todo lo que podemos nosotros Y además también nos vamos a llevar Jugadores, ojito, eh Venga, ahí está Empezamos a reclamar toditito Todo gratis, obviamente Venga que, uy, esta, esta no sabía, eh Nos da un de tomas Si es que, bueno Un jugador de ochenta y cuatro No me interesa, no me sirve tampoco Venga, seguimos, seguimos Ahí estamos, eh Venga, a ver, acá nos dan Moneditas, veinte Veinte mil más Bueno, es veinte, es poco Estos jugadores de la Champions Cuando dice fase Jugador de la Champions fase No es el que te van a dar Con el logo de la Champions Si no son los jugadores De algún club de la Champions Obviamente en básico, ¿no? O sea, obviamente oro Por ejemplo, este jugador Está en la Champions Entonces por eso te lo va a dar Bueno, en realidad creo que Todos son del Shakhtar Creo que nos ha tocado Ah, no, ahí está Un jugador de Liverpool Klein No sabemos cuánto vaya a valer Pero bueno, ahí está, chicos Venga, a ver, seguimos Creo, creo que las cuentas Sí nos dan Venga, ahí está Cuarenta mil Perfectamente XP gratuito Nos llevamos a ver todo esto A ver, a ver, a ver A ver, venga, a ver Venga, ahí está el sobrecito Vamos, ahí XP Que no Que obviamente no sirve No sirve Cuarenta mil Moneditas Venga, cuarenta mil Ahí gratuito, eh Gratuito Vamos, vamos Que sí se puede Ahí está, cuarenta mil más A ver, seguimos acá Treinta mil Bueno, no es treinta mil Cuarenta y cinco Nuestros primeros Cuarenta y cinco puntos Para tratar de ir por Un Rafa Barán, chicos Ahí está Bueno, sesenta mil monedas Veo más monedas Que refuerzos Ah, en serio Me hubiera gustado Que sea más de refuerzos Que de moneditas Pero bueno Es lo que hay Es gratis Tampoco no hay que quejarse mucho Venga, ahí está Perfectamente Ahí está Refuerzos Ochenta Bueno, algo es algo Algo es algo Si quiera A ver, a ver, a ver Ahí está Le damos mostrar todo Y ahí lo tenemos Esperemos Y alguno de ellos Nos sirva Más moneditas Ochenta mil moneditas Chicos Venga, ahí está Estamos con todo Más moneditas No está nada mal Venga, que Uy, ya tenemos ahí Los cinco millones Cinco millones gratis Venga, ahí está Jugador de Básico De la Champions Obviamente Puede ser cualquier jugador Que esté dentro Del grupo De la Champions Chicos Así que Acá todo puede suceder Venga, esperemos Y nos toque Un super jugador Que es lo que estamos Buscando nosotros Esperemos Y tener ahí Alta suerte Por favor Por favor Tú en los comentarios Tienes que poner ¿Cuál es el jugadorazo Que te ha salido? Venga, no lo sé Un Hazard Posiblemente es el de mayor media Un Virgil También lo he visto Pero bueno A ver si Sey el puto cojo Tiene al menos algo de suerte Y se lleva algo decente Por lo menos Vamos a ver Si es de medio ochenta y cinco Para arriba Creo que estoy muy bien A ver chicos Tres, dos, uno Vamos a darle A ver, a ver Ahí que sale Que sale Que sale Ay madre mía De verdad Nos tenía que tocar La peor caca total De verdad Medio ochenta Ni siquiera ochenta y uno Ochenta Y encima Del Shakhtar No es por desprestigiar Este club Pero Pero Este jugador Está regalado Está regalado O sea Creo que ni a doscientos mil Llego con ese jugador De verdad Un desastre total Pero bueno No interesa No interesa Es gratis Es gratis A ver A ver Que está pasando Ahí está Ciento veinte mil Muy bien Y bueno Acá lo último Bueno Acá cuarenta mil de XP Cuarenta mil de XP Y creo que con esto Ya nos alcanza Así sin ningún problema Para ir por el camino De Lautaro Si 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 Lautarcito La carta No el refuerzo Ahí está Venga Que estamos muy bien Bueno Acá tenemos ya los partidos Uy Pero que saca Requiere cuatro jugadores De la Champions Joder Eran cuatro jugadores De la Champions En tu equipo Maldita sea Es en serio Tantos pedían Para Lautarcito Para Lautaro Es en serio Es en serio Bueno Algo Voy a hacer algo Rápido Vale Y bueno chicos Ya tenemos acá Los cuatro jugadores Pero Obviamente Los vamos a tener Que entrenar Porque no No lo podemos Dejar así No podemos Dejar cositas Ahí está Muy bien Ahí está James En ochenta y siete De GRL Obviamente No va a formar Parte del Titularato Pero nos sirve Para poder Completar Al menos Esa 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 campaña Esa campaña Ven a ver Que más podemos Hacer acá A ver A ver A ver Este No No sé No sé A ver Este jugador Ni siquiera lo uso Venga Ahí está Perfectamente José Fonte Valdrá Sus monedas No valdrá Desconozco Desconozco Pero bueno No interesa A ver A ver A 87 También Exactito Muy bien Muy bien Ahí Ya luego Como XP Pues se tendrán Que usar estos jugadores No hay de otra Pues Pues otra cosa No lo puedo hacer Ahí está Segundo jugador 87 87 Y el último Que acá tengo Para llevarlo 87 También ¿Dónde estás? Venga Ahí está El El Delantero Venga Que está muy bien A ver Podría usar a Ander Si No estaría mal Ander Ander Si 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 Para ahorrar Ahí un poquito De monedas 85 Le metemos Más 86 Ahí Ahí Gastando Todo lo que Poseemos Y que más Tengo acá Para poder gastar Venga Que la verdad Este jugador No lo uso Tampoco Este otro Tampoco lo uso Venga ¿Cuál más? ¿Cuál más? Creo que ya no hay más No creo que ya no hay más Esos dos Nada más Eran los que No tendrían No tenían ningún uso Para esos Pero bueno Ahí está Ahí está De ahí no hay No hay nada más Chicos Si 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 A ver los demás A ver si es que se puede vender Por un poquito más Vamos a esperar Pues vamos a esperar A ver este Este enguete También podría ser Una muy buena opción Ahí está Ahí lo tenemos Sacamos este Perfectamente Y bueno Ahí está Si ahí está Le metemos Confirmamos Y ya tenemos Los cuatro jugadores En mínimo Pues en 87 Chicos Ahí está Los cuatro En mínimo 87 Venga Venga que ahora si Con esta plantilla Ya podemos ir Completar Esa Esa parte Que nos Bueno Nos quedaría ¿No? A ver Regresamos acá A Werner Mejor estaría De esta manera Para poder aprovechar Al máximo Ahí está Cuatro jugadores Perfectamente Y bueno Ahora si Ahora si Ya podemos sacar Sin ningún problemas A Lautaro Martínez Bueno Nos hemos gastado Como dos millones Algo carito Pero ya lo podemos hacer Chicos Así que Nada Pues nada Ahí está Minuto 65 Esperemos Y la verdad Nos vaya sumamente bien Porque si no De nada va a servir Lautarcito Lautaro Lautaro Vamos ahí Lautaro Por favor Por favor Lautaro Venga Ahí está el partido Chicos Acá está el partido Ahora si Ahora si Venga A ver A ver A ver A ver A ver Venga Ahí está Muy bien Vamos Vamos Ahí Vamos Ahí A ver Si metemos Un golcito Ay Madre mía De verdad Que se me complica No sé Si recupero Los puntos O no No tengo La menor idea A ver Timo Werner Vamos Werner Venga Werner 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 Papá Bien 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 Ahí ganaste Y ahí está El gol De Werner Chicos Pensé Que La íbamos A manquear Feo Pero bueno Ahí está Terminamos Metiendo El primer Gol Y bueno Creo que Con esto Ya tenemos El partido Prácticamente Asegurado Y bueno Chicos Pudimos Meter Ese último Gol Que era Ya Uy De verdad El último Segundo Para poder Completar Justamente Esta mini Campaña Se le podría Llamar Así Y poder Sacar Ahí A Lautarito Martínez Chicos Si Si Justo El jugador Que nosotros Mejoramos Fue el que Metió Prácticamente El gol El gol De la victoria En serio Fue el gol De la victoria 3 a 2 Ahí que nos Permite Poder Completar Esto Y Podernos Llamar Ese Lautaro De media De 88 Y estar Más cerca A uno De los Tres maestros De 90 Que ahí Tenemos De manera Gratuita Siempre y cuando Tengamos 6 jugadores De la Champions En mínimo GRL 87 Ahí está Además Nos llevamos Puntitos Para seguir Acumulando Muy bien Y ahora Si Se viene Lautaro Martínez Chicos Y ahí está Lautaro Media 88 Las estadísticas Están Muy pero Muy buenas De ahí Los recogemos Chicos Nos alcanzó Exacto 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 Y bueno Pues Bienvenido Martínez Al canal Por favor Aquí en mi cuenta Venga Ahí se viene Y ahí está Guapísimo Media 88 Venga Ahí está Que le está Rompiendo Le está Rompiendo Pero bueno Ahí está Chicos Y además Tenemos más Puntitos Bueno Vamos a gastar Lo que tenemos Acá Lo último Para ver Hasta dónde Llegamos Con 160 No sé Si me alcanza Para una recompensa Adicional Bueno Hay moneditas Y acá Ah Ojo 120 puntos Más Bien 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 Casi Casi Mil Casi Mil Puntos Rafa Está como 3000 Puntos Así que Todavía Tenemos Bastante Para poder Ahí sacar Tenemos Ya no Nos alcanza Más Pero bueno Chicos Y lo que Nos estábamos Olvidando Acá De lo que Viene a ser Los partidos Diarios O fase De grupos Creo que Está Sacar A James O refuerzos Obviamente Refuerzos Porque he comprado A James Por menos De 200 mil Es mejor Comprar Jugadores De la Champions Que estar Gastando Tus puntos En estarlos Ahí reclamando Chicos Ahí está Prefiero Ahí los refuerzos Que me van a ayudar Para Para seguir Mejorando Ahí mi Herrely Bueno Ya se vendrá Este O los 350 Refuerzos Dependiendo Como esté La situación Pero bueno Ahí lo tenemos Lautaro También se viene Para nosotros Y obviamente El equipo Así de la Champions Quedaría Pues de esta manera Con Lautaro Incluido ¿Dónde estás? Aquí estás Lautaro Ahí estás Lautaro Medio 88 Estaría así Incluido Lástima por ese 80 Que nos tocó Que es una terrible Pero terrible Caca Para decirlo así Pero bueno Ahí está Cinco jugadores De la Champions Uno más Y ya tendríamos El equipo Pues ahí Prácticamente Completito Para tratar De sacar Algún 90 Chicos Pero ahí lo tenemos Así que pues nada Espero que el video Te haya gustado Demasiado Si es así No olvides Regalarme tu Grandioso Se like Suscribirte al canal Y activar la campanita Que no te cuesta nada También seguirme en Facebook Twitter E Instagram Que en la descripción Están mis redes sociales Así que chicos Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau chau